Por tercera pueden ir a home, los de suero y segundo atrás. Momento complicado, batazo a lo profundo por el left field. I can't believe it. Un palo acechao. Con Ron con las bases llenas. Y los toros ponen el juego de un solo lado. Dale un cuadrangular a tu salud con los medicamentos enédicos y línea azul. Línea azul, producto con calidad certificada, calidad infaca. Ese jugador llegó sano y seguro con Mechana. Con Mechana vive una vida sana. Anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home. Un asesor inmobiliario diseñado a tu veridad. Síguenos como arroba mrhome rdferna. Le estaba buscando ese slider, primer picheo slider y lo fue a buscar. Y me ha gustado donde salió la pelota. Un batazo de cuatro esquinas con las bases llenas. Con Ron con las bases llenas. Así que ahora sí el partido se pone de un solo lado. Mientras tanto, Aneudit Tavares es el hombre que está en la caja de bateos.